Jorge, no sé si estás ya por ahí. Sí, estoy por ahí. Sí, te oigo. Muy bien. Además, mira, llevamos dos ediciones diferentes de camiseta... Sí, sí. De camiseta Flacento 1. Llevamos dos ediciones diferentes de camiseta Flacento 1. Bueno, yo me voy a quedar aquí haciendo de mascota, de presentador. Jorge es un fiera, es un hacha y es un crack y trabaja sobre todo en la capa de desarrollo y él nos va a hablar sobre todo, ¿de qué nos vas a hablar? De la elección de cómo elegir correctamente el mejor CMS, ¿no? Exacto, criterios técnicos para la elección de la mejor plataforma e-commerce. Bueno, pues oye, con todos vosotros Jorge Romeo, avanti. Bueno, pues muchas gracias Ricardo y no necesitaré la altura de los piropos que me has echado, pero lo intentaremos. Buenas tardes, me llamo Jorge Romeo, trabajo como desarrollador, backend developer en Flacento 1 y hoy vamos a hablar un poco de los criterios técnicos para la elección de la mejor plataforma e-commerce. ¿Un poco de qué vamos a hablar? Pues primero comentaremos qué tipos de soluciones existen y un poco hablaremos sobre sus ventajas e inconvenientes. Luego hablaremos también sobre escalabilidad, es decir, pues la capacidad que tiene nuestra plataforma e-commerce de adaptarse pues al crecimiento y evolución que pueda tener nuestro negocio. Luego hablaremos también sobre personalización, es decir, pues la capacidad que tenga nuestro e-commerce de buscar ese elemento diferenciador que nos permita pues adaptarnos a nuestra imagen de marca. Luego hablaremos también en otro punto sobre internacionalización, que suele ser habitualmente un punto importante, es decir, pues habitualmente los negocios online, pues no suelen cerrarse a un solo país, sino que es habitual vender en diferentes mercados. Luego hablaremos de la importancia de que nuestro e-commerce sea SEO-friendly, es decir, que aparte de funcionar bien y verse bonito, pues nuestros potenciales clientes tienen que ser capaces de encontrarnos. Y por último hablaremos sobre digital analytics y business intelligence, es decir, pues que nuestro e-commerce sea capaz de recoger datos y esos datos, pues una vez recogidos, pues seamos capaces nosotros de transformarnos en conocimiento y a través de ese conocimiento, pues tomar decisiones de calidad. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los tipos de soluciones que existen en el mercado, que principalmente son dos, plataformas de código abierto y otro tipo de soluciones basadas en cloud o en SaaS. Dentro de las plataformas de código abierto, pues son plataformas bastante populares, ya que habitualmente, pues no requieren del pago de una licencia de uso, es decir, suelen ser gratuitas y suelen tener detrás una comunidad fuerte que las respalda. Y además al ser de código abierto, pues podemos modificar hasta la última coma del e-commerce, de la plataforma. Y dentro de este grupo, pues tenemos los principales representantes como puede ser, pues, Adobe Magento Commerce, PrestaShop, WooCommerce, Silius, OpenCart, etcétera. Luego en un segundo grupo, tendríamos lo que se conoce como SaaS o Cloud Solutions, que SaaS quiere decir, pues, que se ofrece un software como servicio habitualmente en la nube. Es decir, que digamos que aquí en este caso no podemos acceder al código del e-commerce, sino que está alojado en los servidores del proveedor y accedemos simplemente a través del navegador para realizar la gestión. Entonces, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las plataformas OpenSource, pues, generalmente, como hemos comentado, no tienen costes por licencia de uso, que suelen tener detrás una comunidad fuerte que las respalda, tienen una capacidad de personalización, pues, prácticamente infinita y permite adaptarse bastante bien a las necesidades y a las lógicas de negocio. Y luego que suelen ser bastante escalables, es decir, que se pueden escalar fácilmente. Y entre los inconvenientes, pues, que al ser de código abierto y un poco el código se puede tocar y demás, pues, normalmente, pues, o bien es necesario tener un equipo IT in-house, es decir, tener un equipo IT dentro de la propia empresa o trabajar estrechamente con un partner tecnológico, pues, como pueda ser en este caso la 101. Y luego, otra desventaja, entre comillas, es que esta solución e-commerce tiene que estar alojada on-premise. Esto quiere decir que el propietario del negocio online del e-commerce es el responsable último del mantenimiento y la seguridad de la plataforma. Y luego, como comentábamos, pues, de las plataformas SaaS o Cloud Solutions, que es un software como servicio que se accede a ellas a través del navegador para gestionarlas y que están hospedadas en los servidores del proveedor. Y, bueno, como principales representantes, pues, podemos hablar de Salesforce Commerce Cloud, Shopify, BigCommerce, Volusion, etcétera. Y, bueno, un poco las ventajas e inconvenientes de este tipo de soluciones, pues, pueden ser como ventajas, pues, que traen muchas funcionalidades base de serie que pueden cumplir perfectamente con nuestras necesidades o con las necesidades de nuestro modelo de negocio. Luego, también, una ventaja importante es que están alojadas en los servidores del proveedor y este es el responsable último, pues, tanto del mantenimiento, de la seguridad, así como del rendimiento del software. Con lo cual, esa parte, pues, nosotros nos desentenderíamos un poco. Y luego, que es flexible y fácilmente escalable. Dentro de unos límites, es cierto, pero dentro de lo que nos ofrece cada plataforma de cada proveedor, pues, podemos aumentar o disminuir funcionalidades de manera más o menos sencilla. Luego, también, pues, podemos hablar dentro de las ventajas, pues, que este tipo de soluciones están, pues, también enfocadas a un tipo de gestor con un perfil, digamos, tecnológico no muy alto. Es decir, que no hace falta que sepas un montón de la tecnología para poder gestionarlo. Que se gestiona bastante, de manera bastante sencilla. Y entre los inconvenientes, pues, que habitualmente requieren del pago de una licencia de uso, que puede ser, pues, bien, un pago mensual, un pago por el número de productos o por las interacciones que haces con el software y demás. Luego, tiene una capacidad limitada de personalización, porque sí que es cierto que cada plataforma, pues, nos ofrece una serie de plantillas y, a su vez, estas plantillas son personalizables. Pues, lo típico, podemos cambiar colores, el logotipo, un poco la distribución y demás. Pero siempre tendremos una limitación a la hora de adaptar o personalizar nuestro e-commerce. Luego, el rendimiento, pues, en muchas ocasiones no es el más óptimo, pues, porque no está, a lo mejor, tan optimizado como pueda ser otro tipo de soluciones. Y si tenemos las guías de negocio complejas, pues, puede ser un poco difícil integrarlas en este tipo de plataformas. Pues, se me ocurre, por ejemplo, pues, si, que ocurre cuando, con nuestro stock, pues, si tenemos diferentes almacenes y cuando se realiza un pedido, se mueve el stock de un almacén, a su vez llama a un RP, a su vez, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser un poco difícil de que en este tipo de plataformas se integrar este tipo de lógicas más al detalle, más complejas. Entonces, a continuación, tenemos una gráfica extraída del estudio sobre conversión en negocios digitales de FLA 101, este estudio del año 19, en concreto en España, negocios digitales en España. Aquí vemos que dentro de la gráfica podemos ver que el principal porcentaje se lo lleva las plataformas hechas a medida de desarrollo propio, puesto que este estudio, pues, han entrado muchos negocios digitales de experiencia, pues, de muchos años de experiencia, de entre 5 y 10 años de experiencia y, por tanto, en muchas ocasiones siempre se suele ir a desarrollos propios o a plataformas, pues, como puedan ser WooCommerce, PrestaShop, Magento, etcétera. ¿Por qué? Pues, porque son personalizables y se adaptan bien a las necesidades de negocio. Ahora vamos a hablar un poco de escalabilidad. ¿Qué queremos decir con escalabilidad? Pues, básicamente, que en el ciclo de vida de un negocio online, pues, normalmente, pues, va a crecer, va a evolucionar, va a tener nuevas necesidades. Entonces, la plataforma elegida tiene que ser capaz de adaptarse bien a esas necesidades y de crecer al mismo ritmo que crece nuestro negocio. No puede ser un stopper, no puede ser un impedimento para nuestro crecimiento que nuestra plataforma no sea ágil. Entonces, un poco en la línea de esta idea, pues, suele ser habitual el añadir nuevas funcionalidades a través de, por ejemplo, pues, plugins, extensiones, que nos permitan, pues, de esta manera añadir nueva funcionalidad de manera rápida y más o menos sencilla. Pues, como puedan ser, pues, nuevos métodos de pago, nuevos métodos de envío, integraciones con servicios externos como pueda ser un CRM, un RP, plataformas de email marketing. En este sentido, pues, a través de módulos de extensiones, plugins, podemos añadirlo de manera más o menos sencilla. Luego, a mí me parece también un hecho muy a valorar que la plataforma o el CMS e-commerce que elijamos, pues, tenga una comunidad detrás fuerte. ¿Por qué? Pues, porque normalmente a lo largo de la vida de un negocio online, pues, suelen aparecer diferentes problemáticas, incidencias, suelen ocurrir cosas que seguramente antes, alguien antes que nosotros se ha enfrentado a ellas. Entonces, siempre es bueno que exista esta comunidad para poder sacar ideas o incluso si tenemos que implementar una funcionalidad que a lo mejor no hay un módulo, una extensión de propio hecha, pues, a lo mejor podemos sacar ideas de esta comunidad. Y, bueno, dentro de esto, pues, por supuesto es muy conocido dentro del mundo de desarrollo Stack Overflow, podemos tener canales específicos de Slack, podemos tener también artículos en web especializadas y a través de todos estos medios, pues, sacar ideas para estas nuevas funcionalidades. El siguiente punto es la personalización. A mí me parece algo importante ya que, pues, tenemos que buscar un elemento diferenciador para que nuestro e-commerce no parezca sacado de una fábrica, de algo que está hecho, pues, en serie, sino que se adapte, pues, a la línea gráfica de nuestro negocio, a nuestro look and feel y que se vea bonito. Y, en ese sentido, pues, es importante que nuestro e-commerce tenga un sistema de plantillas ágil y flexible que nos permita personalizar y que, a su vez, estas plantillas sean modificables de forma más o menos sencilla para buscar esa adaptación. Y, nuevamente, pues, plataformas como Magento, WooCommerce o PrestaShop, pues, suelen tener un market donde podemos adquirir plantillas, bien sean gratuitas o de pago, de bastante calidad. Ahora vamos a hablar de la internacionalización. Esto quiere decir, pues, que habitualmente, pues, lo normal es que un negocio digital, vamos, no normal, puede ser que no, pero lo normal es que no solo se cierre a un solo mercado, sino que busque vender en diferentes mercados. Hay ocasiones que no. Por ejemplo, pues, nosotros, en este caso, tenemos en Flacento un cliente que vende pescado y marisco fresco y por la propia idiosincrasia del producto, pues, evidentemente, no lo puede vender fuera de España. Está cerrado al mercado nacional. Pero no es raro, eso es bastante común, que quieras vender en diferentes países. Y, en ese sentido, pues, nuestra plataforma e-commerce tiene que ofrecer esa posibilidad, porque no solo hablamos de ofrecer, digamos, el e-commerce en diferentes idiomas, sino que puede ser el caso de que tengamos, pues, diferentes instancias. Es decir, que en un país, por ejemplo, en España, tengamos una URL, por temas de branding, pues, en Italia o en Reino Unido tengamos URLs distintas y cada una de estas URLs, pues, se ofrezca en diferentes idiomas. Entonces, evidentemente, esto al final es una complejidad de cara a que podemos tener que ser capaces de gestionar todas estas instancias o, idealmente, teníamos que ser capaces de poder gestionar estas instancias desde un solo panel de administración. Y, en ese sentido, pues, en nuestra experiencia, pues, la verdad es que Magento resuelve esto de manera bastante óptima, ya que, pues, no solo permite tener diferentes URLs y diferentes idiomas a vistas, sino que podemos tener un catálogo de productos en el que puede ser, pues, el mismo catálogo para dos mercados, pero un catálogo diferente de productos para, por ejemplo, para Reino Unido y un catálogo de productos diferente para Italia. Luego, también, pues, evidentemente, pues, puede tener diferentes métodos de envío, diferentes métodos de pago, pues, porque en España podemos enviar con Nacex y en Reino Unido con DHL. Y, luego, también, por supuesto, con los impuestos. En cada país tiene sus propios impuestos y tenemos que ser capaces de poder establecer correctamente para cada país sus impuestos. Luego, pues, un punto importante, que no solo nuestro e-commerce tiene que funcionar bien y verse bonito, sino que nuestro potencial cliente tiene que ser capaz de encontrarnos, porque, si no, pues, evidentemente no hacemos nada. Entonces, en ese sentido, pues, hay una serie de funcionalidades a nivel técnico que son importantes que nuestra plataforma CMS integre y es, por ejemplo, que ofrezca un sistema flexible para la generación de URLs. Esto quiere decir, pues, que lo normal es que creemos un producto, por ejemplo, y tenga una URL, pero luego nos demos cuenta de que podemos mejorar esa URL. Entonces, necesitamos poder cambiarla y poder cambiarla de manera sencilla. Y, a su vez, poder, incluso de forma automática o no, o de forma manual, poder crear una redirección para esa nueva URL, para no perder la URL anterior. Luego, al hilo un poco de la internacionalización, pues, tenemos URLs canónicas, es decir, que nuestro producto se puede encontrar, por ejemplo, a través de diferentes categorías, pero no queremos generar múltiples URLs para una sola página, para un solo producto. Entonces, tenemos que ser capaces de establecer la URL canónica de nuestro producto o de nuestra categoría. Luego, también, si tenemos diferentes idiomas, pues, es buena idea integrar las etiquetas HRFLAN para indicarle a los buscadores, pues, que este producto en esta URL, vamos, en este idioma, en esta instancia, tiene esta URL, pero en italiano tiene esta otra y en inglés tiene esta otra URL, que son con las etiquetas HRFLAN. Luego, en los listados, pues, tenemos que, es una buena práctica integrar las metaetiquetas RallyPref para un poco la paginación, ¿no?, de los listados, porque normalmente, pues, si tenemos muchos productos, se generan varias páginas y entonces tenemos que integrar las etiquetas RallyPref. Luego, algo importante, sobre todo en los últimos tiempos, es muy, muy importante, son los datos estructurados o lo que se conoce como Rich Snippets. Es decir, que cuando se realiza una búsqueda, por ejemplo, en Google, pues, queda muy bien y yo creo que es muy importante que devuelva la búsqueda, pues, si estamos buscando un producto, pues, que devuelva la imagen del producto, su descripción, el precio y demás. Y eso, digamos, sin la necesidad de entrar directamente para ver si hay información en la página o directamente en los resultados de la búsqueda. Luego, es muy importante, claro, poder controlar qué contenido indexamos y cuál no, sobre todo si, por ejemplo, trabajamos con navegación por facetas en las categorías, porque al final se van a generar muchas URLs, tantas como, probablemente, como atributos y valores de atributos tengamos y si no somos capaces de decirle, pues, que esta URL no la queremos indexar, que hasta la haga follow, que hasta la haga no follow, pues, al final vamos a tener un infierno de URLs repetidas. Y, por último, aunque no por ello menos importante, tenemos la optimización para la carga de nuestras páginas, es decir, la performance optimizations. ¿Esto qué quiere decir? Pues, que últimamente Google y otros buscadores valoran mucho que nuestra página cargue rápido. Entonces, para ello, pues, tenemos diferentes soluciones o diferentes aproximaciones, como puede ser el caché de página, el caché de servidor. Esto quiere decir, pues, que nuestra página no carga, digamos, no tiene que realizar, los algoritmos no los tiene que ejecutar cada vez que se carga la página, sino que los guarda en la memoria interna y cuando se visita la página, pues, la carga de una manera bastante más rápida. Luego, también, tenemos, hemos hablado de la caché de página y caché de servidor, pero también es muy importante, por ejemplo, una técnica que se conoce como lazy loading. Esto quiere decir, pues, que cuando entramos en la página, las imágenes que vemos nada más entrar, se cargan a la primera, pero luego conformamos las imágenes que no están a la vista, no se cargan hasta que no hacemos scroll. Y con esto ganamos bastante velocidad. Y luego, algo que ha nombrado también Ricardo, que es una muy buena práctica, el tener las imágenes alojadas en un CDN. De esta manera, pues, agilizamos la carga de la página. Ahora vamos a hablar de Digital Analytics y Business Intelligence. Y esto quiere decir, pues, que nuestro e-commerce tiene que ser capaz de recoger datos con herramientas de analítica, como puedan ser Adobe Analytics o Web Analytics. Esos datos que recogemos, después hay que transformarnos en conocimiento. Y ese conocimiento va a poder ser, poder mostrarlo de manera gráfica. Es decir, a través de dashboards o reports. Pues, poder ver esa información. Y de esta manera, poder tomar decisiones de calidad. Entonces, algo tan sencillo como poder meter de manera fácil el script de Web Analytics o de Web Analytics en nuestra página, en la cabecera o en el body, pues, a veces, aunque pueda parecer una tarea sencilla, a veces no lo es tanto. Y puede ser un poco dolor de cabeza. Entonces, es algo a valorar. Y luego, un poco como punto extra, pues, que decir que Adobe Magento e-commerce es actualmente la única plataforma e-commerce que integrará Business Intelligence de fábrica. Es decir, esto al final es un Magento integral como un servicio externo al que podemos, tenemos opcionalmente, podemos conectarnos, le envía los datos de nuestro e-commerce, datos de ventas y demás y de transacciones y nos generar una serie de dashboards y reports. Ya te digo que esto de forma opcional y no obligatoria, ni mucho menos. Y ya, por último, aunque no menos importante, una bola extra de la que nos había hablado y es que nuestra plataforma de e-commerce, por supuesto, sea developer friendly. Sea, pues, amigable con nuestro departamento favorito. Entonces, tiene que ser un e-commerce basado en un framework MVC. Esto quiere decir modelo vista controlador y que integre buenas prácticas de desarrollo porque, al final, si no, pues, puede hacer que en la vía del desarrollo de nuestro e-commerce, pues, si no integra buenas prácticas y vamos metiendo parche sobre parche y modificación sobre modificación, al final sea muy difícil de mantener el código. Y al ir a esto, pues, desde luego tiene que estar muy pensado para llevar un control del código a través de herramientas como JIT, subversión, etcétera. También, por ejemplo, pues, solemos instalar paquetes de vendors externos y tenemos herramientas como Composer o NPM que nos facilitan la tarea. Y si ya nuestro e-commerce las integra por defecto, pues, estupendo. Y luego hay tareas bastante comunes, como puede ser limpiar la caché o compilar los assets, que si tenemos scripts, si nuestro e-commerce tiene como unos scripts que podemos ejecutar y agilizar esas tareas y no tener que hacerlo de forma anual, pues, muchísimo mejor. Y luego, por último, más pensado en el frontend, nuestros assets, como puedan ser ojas de estilo, librerías, javascript, pues, también tenemos que ser capaces tanto de gestionarlas como después es muy importante minificarlas y agruparlas en lotes para no cargar, para cuando carga nuestra página, lo que hablábamos de web performance optimizations, pues, que no cargue 35 hash de estilo y 45 javascript, sino que los agrupe, los englobe y los minifique y simplemente con 2, 3 máximo hash de estilo y 4 o 5 bundles de javascript, pues, podamos tener todos nuestros assets. Y, bueno, en un principio, pues, hasta aquí ha llegado la presentación. Muchas gracias, muchas gracias por asistir y, nada, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Te has encontrado cómodo? Sí, yo creo que sí. Vale, 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 vale. Bueno, no, me alegro, me alegro. Yo te he visto bien, ¿eh? Además hay que contar que hemos tenido una anécdota curiosa con Jorge, que es que creo que es la única persona de toda la empresa que no tiene webcam. Entonces, aunque le estáis viendo, ha sido toda una odisea, porque está usando su teléfono como si fuera una webcam. Es así, ¿no? Sí, 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 totalmente. A mí lo que has contado, sobre todo de la parte de datos, lo que me parece muy interesante es lo que decías, de que, por ejemplo, las soluciones de Adobe son las únicas que llevan el business intelligence de serie. Al final es algo que es muy necesario, un poco, sobre todo, para la parte de, bueno, pues, de análisis de datos. Exacto, sí. Es curiosón. Preguntas hay unas cuantas. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí hay una pregunta, mira, por ejemplo, aquí tenemos una que es, ¿cuál de estas soluciones recomendarías para un marketplace donde cada vendedor tenga su perfil y productos ofrecidos? A ver si te atreves a responder a esto. Así, en riguroso directo. Sí, sí, sí. Bueno, al final, hacer una recomendación siempre es peligroso, ¿no? Pero la verdad es que en mi experiencia, pues, yo creo que la solución que mejor se puede adaptar a esto quizás sea Magento, porque al final es una solución que podemos tocar el código, es una solución de código abierto, capaz de gestionar miles de referencias, capaz de gestionar, pues, estas referencias, pues, si tenemos, por ejemplo, productos configurables y demás, pues, es el que mejor se va a adaptar y al final, pues, siempre tiene un ecosistema de plugins y extensiones que seguramente vamos a encontrar la que más adapte a nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, pues, si nos vemos en la tesitura de crear un marketplace donde cada uno de estos vendedores pueda tener su usuario de admin para poder dar de alta a sus productos y vender sus productos y demás, yo creo que sí que iría a una solución tipo, pues, Adobe Magento Commerce, sí. Bueno, además Magento ahora, que se ha movido mucho, tiene una versión open source, tiene una versión commerce cloud, o sea, que al final también tiene cosas tipo código abierto y ya hay soluciones de enterprise. O sea, quiero decir, cuando hablamos de Magento, igual que en otros TMS de e-commerce, hay varias soluciones de Magento para e-commerce. Exacto. Y es verdad que para este tema puede ser una de las escenas más interesantes. Mira, me ponen por aquí, Luis Restrepo, pone, explicar un poco más la técnica lazy loading y el alojamiento de imágenes en DNS para la carga de la página. Entiendo que querrá decir en CDN. Sí, exacto, sí, pues, el lazy loading, bueno, en castellano carga vaga, ¿no?, o carga, digamos, Sí, perezosa, carga perezosa, exacto. Carga perezosa, sí. Sí, pues, eso se basa, pues, que tú cuando entras en la, por ejemplo, pues, en la home del e-commerce, pues, lo que se ve nada más entrar, que suele ser, pues, la cabecera, pues, con un carrusel o con un giro banner o tal, pues, este tipo de imágenes son las primeras que cargan. Es decir, estas imágenes cargan siempre, ¿vale?, pero el resto de imágenes no cargan. Es decir, lo que no ves en pantalla, lo que está fuera de vista, no carga hasta que no haces scroll. Es decir, una vez que haces scroll, bueno, decir que todas las interacciones que hacemos, todas generan eventos, es decir, se lanzan eventos y el scroll es uno de ellos. Cuando hacemos scroll se lanza un evento, entonces, digamos, que hay un script que está escuchando ese evento y lo que hace es que cuando detecta que nuestra vista, digamos, el scroll está puesto a la altura de una imagen en concreto, pues, esa imagen la carga. Entonces, ¿con esto qué ahorramos? Pues, pues, que cuando la primera vez que entramos a la home no tiene que cargar todas las imágenes, el 100% de las imágenes, sino solo las imágenes que vamos a ver en un principio. Por eso, carga más rápido. ¿Y cuál es la ventaja de tener, la otra pregunta era, ¿cuál es la ventaja de tener nuestras imágenes alojadas en un CDN? Pues, CDN son las siglas de Content Delivery Network, que quiere decir una red de distribución de contenidos. Que al final no estamos hablando más que de los servidores de, típicamente estamos hablando, pues, de servidores de Amazon, servidores de Google, que alojamos nuestras imágenes ahí. ¿Y por qué es mejor? Pues, es mejor porque al final nuestro servidor no es el encargado de cargar las imágenes, sino que delegamos esa carga en los servidores de Amazon, en los servidores de Google, que están especializados, optimizados para cargar imágenes. Con lo cual, ganamos en la velocidad de carga de nuestro site. No sé si con esto... Bueno, yo creo que está más que... Bueno, te felicito porque hay una cosa que, sobre todo los que no somos técnicos, siempre nos ha costado mucho, que es entendernos con la gente de desarrollo. Entonces, yo creo que cuando oyes hablar a alguien de desarrollo y entiendes absolutamente todo lo que te dice, que es algo que has conseguido hacer tú, es como... ¡Uy, qué bien! A ver, te hablas otro idioma, ¿no? ¡Qué maravilla! Es que yo siempre recuerdo que trabajé con una persona de sistemas que de cada cuatro palabras que me decía, tres, yo no entendía absolutamente ninguna de ellas. O sea, ya no sabía si me lo hacía a posta para que no me enterara de nada o tal. Pero bueno, te agradezco esa capacidad de explicar de manera sencilla cosas que en ocasiones son bastante complejas de entender. Y yo creo que es muy importante lo que has contado porque la gran... Muchas veces la razón del fracaso de un e-commerce o de su mal funcionamiento viene de que quien lo ha montado no se ha preocupado bien de comprender la dimensión tecnológica que esto acarrea. Y al final, guste o no guste, aunque sea un modelo de negocio, pues es un modelo de negocio que te llevas a un ecosistema digital. Y la tecnología es importante. Y aunque tú no la sepas controlar, por lo menos tener un criterio de base como lo que tú has contado para poder escoger la opción más adecuada. Porque eso es lo que explica que haya gente que pueda funcionar con un WordPress y un WooCommerce y gente que sí o sí, independientemente de su tamaño, tenga que irse a un desarrollo propio porque requiere logística de frío, porque su producto es customizable. O sea, que al final hay que entenderlo todo. Así que yo te felicito mis 10es. Te aplaudo yo porque el resto de la gente no te ha aplaudido, te vas a ver. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por tu charla, Jorge. Bueno, gracias. Gracias.